¿Qué es el Máster en Dirección de Recursos Humanos? Paloma Baeza Nadal. Estoy casada, tengo dos hijos pequeños, Daniel y Jorge, con los que disfruto cada día y estudié Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo un Máster en Dirección de Recursos Humanos y actualmente colaboro de forma activa en distintas ONGs y proyectos educativos.